Hola gente de youtube yo soy Johnny Lanzoni de La Rioja Argentina en este vídeo como estamos en época de cuarentena y la verdad no se puede salir a ningún lado me puse a armar esta máquina que la tenía tirada porque voy a dar un tips en lo que me pasó a mí por vago no porque no sabía como ustedes ven tengo fuente nueva placa madre nueva qué pasó con esta máquina es un admiral del gabinete obviamente venían con amd también todo tipo md pero bueno quiero ir a la conclusión que le pasó esta máquina estuvo un desperfecto una descarga eléctrica de un rayo pero no por la entrada de corriente sino por el cable de internet entre una descarga eléctrica me quemó la placa madre fuente disco duro básicamente de todos los componentes no se salvo nada como ven tengo una hermosa placa madre nueva básica es como para que funcione de oficina algo decente así que bueno quiero recordarle que cuando una vez se abre la placa madre se saca del paquete eso se agarra con una pulsera antiestática ok nunca con las manos peladas como yo lo estoy haciendo en el vídeo en este vídeo le voy mostrando un poquito cómo se va armando una máquina hay cientos de vídeos en youtube sobre este tema así que bueno no me puse en el tema de mostrar la chapita que estoy colocando ahora se la saque porque no coincidía con la anterior placa madre se que tuve que poner esa chapita que viene junto con toda la placa madre nueva valga la redundancia creo que dije con un millón de veces placa madre como ven ya está intentada la placa madre hay que apretar los tornillos bien no muy abuso al extremo si no se aprieta bien que no quede suelta obvio quiero recordarles estoy llegando a los 2000 suscriptores estoy muy orgulloso y estoy planeando cuando llegue a los 5000 te van a decir acabas de llegar a los 2000 y estás planeando cuando llegue los 5000 y no sé pero cuando llegue los 5000 se van a venir buenos sorteos de por sí ya tengo un par de sorteos que es una sorpresita que vamos a ver unos vídeos más adelante bueno para colocar el micro en el micro mucho cuidado no se agarra como lo estoy agarrando yo pasa que bueno yo ya tengo un método para descargar la estática cada micro tiene una flechita que coincide con el socket de la placa madre tienen que ver que esa flechita o un puente un puntito coincide con la placa madre ok recuerda que cuando no entra no hay que ser fuerza lo boludo porque si no dobla los pines más en esa imagen de la md a ver el intel el socket tiene los pines la md el micro tiene los pines es la de única diferencia es una máquina que quedó bastante bien le puse una plana de vídeo y bueno quedó linda quedó decente para tirar por el counter va bien así que gente bueno eso es todo suscríbete compartir dale like seguidme en twitter acá les dejo mis correos así que nada yo soy johnny lanzón en la rica argentina muy pronto un en vivo para todos ustedes nos vemos y y y y y y y y